Hola chicos y chicas, ¿cómo os va? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Y oye, la radio esta que está aquí sonando, ¿dónde está? Ahí, vale, ya tenemos la radio ubicada Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Chicos, en este pedazo de vídeo de Rainbow Six Pues vamos a ver spots, chicos, en el mapa de canal, únicamente en el mapa de canal Porque es un mapa, pues ya sabéis, que acaba de salir del horno, lleva apenas 2-3 días en marcha Y cierto es que os puede salir en Rankeds, con lo cual una serie de spots, una serie de estrategias Quizás os ayuden bastante a la hora de jugar este mapa A su vez, si estás jugando el descubriendo casual, el jugando 24-7 este mapa Pues también podéis ponerlos en práctica para ver lo bien que funcionan Yo he usado alguno de ellos y sí que me ha ido guay Obviamente no los uso todos en todas las partidas porque es imposible Pero sí que he ido un poco usándolos y la verdad es que dan bastante resultado Así que nada, vamos a proceder con estos spots que ya os digo, están o bien sacados por mí Que he explorado yo, o bien extraídos de Reddit Y bueno, de algún canal también de Instagram, ¿no? Bueno, de algún canal, de alguna web de Instagram No, un perfil, sí, sería un perfil Algún perfil de Instagram que ha publicado alguna cosita Y la he visto y me ha molado Así que nada, vamos a proceder con los spots Antes de nada, chicos, recordad que si queréis más vídeos de este rollo Explorando pues el mapa de canal o cualquier otro mapa O más spots, todo este tipo de cosas que yo suelo subir, chicos Ya sabéis que tenéis que petar el botón de likes y suscribiros con la campanita Por favor, muchas gracias, suscribiros Usar el código 2 barra baja en mi web en la tienda de Fortnite Hacer ese tipo de cositas, ¿no? Así que nada, espero que sea así, chicos Porque bueno, creo que voy a ser de los primeros, yo creo que youtubers En hacer un recopinatorio de spots dentro de este mapa de canal Así que vamos al lío Primero de todos, primero de todos para si estamos atacando He visto que he salido con Valkyria y no me marca que estoy fuera Es que soy un hacker, chavales Bueno, primer spot, es una tontería, ¿vale? Pero viene guay Muchas veces los atacantes, los defensores Están jugando a Greaseibo, esta zona Rompen esa puerta o incluso la rompen los atacantes Y los defensores están ahí esperando ¿Cómo podemos llamarnos kills? Muy sencillo, chicos, desde aquí Parece que no, pero podemos, como veis Ver justamente la puerta doble Así que aquí podemos quitar cabecitas Si nos ubicamos con un glass o con cualquier personaje Con un arma larga, ¿vale? Ya veis que no hay ningún problema en disparar a esa zona Y matar a los que están en puerta doble Así que ahí tenéis un spot introductorio Esto es una tontería Pero simplemente que lo tengáis en cuenta Por si en algún momento tuvieseis que dispararos con alguien en esta puerta Pues que sepáis que podéis atinar entre la furgoneta Y lo que Dios quiera que sea esto No sé qué será, pero bueno Esa cosa ahí de metálica, ¿vale? Podéis cubriros con ella y disparar Vamos con otro spot, así ve el tirón, ¿vale? Que consiste en lo siguiente Colocáis aquí una cámara, ¿vale? Este spot creo que es de Coconut Bra Lo que pasa es que se ha esparcido tanto Pero creo que es suyo originalmente Que lo descubrió él Ya sabéis, un youtuber también de habla inglesa muy famoso Y lo dicho, ¿en qué consiste este spot? Muy... En lo siguiente, perdonad Tenemos que ponernos en esta zona del baño ¿Vale? Y vamos a controlar esta cámara Cuando veamos que los atacantes han entrado por la puerta ¿Ok? Que están aquí encima También lo podéis hacer con Pulse Nosotros no con Valkyria Pero bueno Yo lo hago con Valkyria para que veáis Si tenemos este 4 en esa zona Como podéis ver Hemos matado al típico Que ha entrado directamente por la puerta principal A la subida también podemos campear De esta forma La posible entrada de los atacantes ¿Vale? Podemos por aquí engancharles Así que Ahí tenéis también un spot Muy interesante Y bastante bueno No vamos a negarlo Así que vamos ahora con más spots Bueno, ojo con este Está bastante interesante Lo descubrí el otro día Jugando el descubriendo casual este Lo que tenemos que hacer es lo siguiente Subirnos a esta zona ¿Vale? Imaginar que estamos defendiendo aquí abajo ¿Vale? Nos subimos aquí A la zona de... Pues la antigua zona de mapas No sé si se llama así ¿No? Ahora se llama sala de reuniones De los guardacostas Ojo, ojo Ojo a los guardacostas Bueno, pues en esta zona De guardacostas Si nos vamos al lado al lado Al gimnasio Y rompemos el suelo ¿Vale? A esta altura ¿Ok? Si rompemos aquí Como podemos ver Vamos a ver si se abre Tenemos justo La entrada De la ventana Que da la zona de duchas Una entrada que además Suelen usar bastante los atacantes Porque es Más o menos segura Y entras muy directo A punto ¿Vale? Como podéis ver Esta ventana es ¿Vale? Los atacantes estarían aquí Les va a costar muchísimo Ver el techo roto O sea, se tienen que asomar Y si se asoman Los matáis Con palillos a la que entren Vosotros les habréis explotado Desde ahí arriba Así que mucho cuidado Porque esto podría ser una trampa De hecho Si tenéis un castle ¿Vale? Podéis poner aquí un panel Aquí otro panel Y os vais para arriba Y os ponéis en la posición Los atacantes Cuando entren Van a ver Si dronean O si no dronean Van a ver un panel aquí Y ahora que se asomen un poco O droneen Van a ver que aquí hay otro panel Así que van a decir Buah Puedo entrar súper tranquilo Por aquí Y a la que entren Le petáis desde arriba ¿Vale? Así que aquí tenéis Una especie de trampa Que también va Bastante guay Vamos ahora con un spot De escondite Bastante interesante La verdad En el cual Os vamos a meter Dentro de una especie De estantería Aprovechando el posicionamiento De piernas Que tiene este juego Entonces como veis Vamos a poner ahí una cámara Vamos a romper Estas cajas ¿Ok? De una cuchillada Estoy al lado de la sala De guardacostas Voy a explicaros un poco Donde estoy Porque como el mapa Acaba de salir Pues igual hay gente Que todavía Está un poco despistada Entonces hago un poco Un recopilatorio De donde estoy Al lado de la salita De guardacostas ¿Vale? Y aquí como podéis ver Nos podemos tumbar Y meter justamente Dentro de esta estantería Y como podéis ver Se me ve muy poco Fijaros en la cámara Que apenas se me puede detectar Vamos a poner otra aquí Para que lo veáis ¿Vale? Echame dos piernas Hacia atrás Y como veis Estoy muy escondido Vamos a poner de hecho Una de las cámaras Voy a recoger esta Y le vamos a poner En la puerta Por donde entrarían ellos Hola, gracias Vamos a ponerla Por ejemplo Ellos entrarían por aquí ¿No? Más o menos Pues si tú estás aquí Tumbadito ¿Ok? Con las piernas Hacia atrás A ser posible Porque si las tenemos Puestas para adelante Como veis se nos ve Entonces hay que intentar A ver A ver si puedo No, madre mía Pero antes me las ha puesto Las dos veces para atrás El personaje Ahí Si ponemos las piernas Hacia atrás Como podéis ver Somos muy invisibles Y desde aquí Pues tenemos Ese ángulo Obviamente no somos invisibles 100% Pero oye Es un escondite Que está bastante interesante Y es muy sencillo de hacer Si queréis campear En una zona segura Con un Biji O algo así O esconderos con una caballera Si estáis romeando Pues aquí tenéis un escondite Vamos con más spots Bueno, esto es una auténtica tontería Porque es que es una chorrada Pero de verdad que Os sorprendería saberla De Kills Que me he llevado con esto Es que es una chorrada Pero me estoy aficionando Mucho a este tipo de spots Os voy a enseñar En qué consiste Consiste en lo siguiente Nos vamos a tumbar aquí En esta pequeña sala Que tenemos al lado De la zona de Kayaks Y nada Aquí nos vamos a tumbar Ya os digo Me estoy aficionando Mazo a este tipo de spots Os tengo que traer un montón Y lo que vamos a hacer Va a ser Pegar Nada Tres o cuatro tiritos Y como podéis ver Ya vemos Si pasa una sombra O alguien Vamos a ver cómo se tapa Entonces ¿Dónde estamos apuntando? Por si hay algún despistado Pues estamos apuntando A una también De las entradas más típicas A la zona de Kayaks Que es esta Con lo cual Cuando ellos entren No van a O sea Es que vosotros decidme Si se ven los tiros No se ven casi nada Porque son grises Y la pared es blanca gris Con lo cual apenas se ve Y cualquier enemigo Que pase por esa zona Nosotros Les vamos a ver ¿Vale? Fijaros que si me tumbo Yo le veo Si cruza De hecho podéis disparar Un poquito más Si pegáis un tiro más Como veis se rompe la primera capa Y la segunda queda Con lo cual tenéis mayor visión Ahí veis la puerta Con lo cual a la que pase Lo acreditiríais de verdad Que os lleváis Mazo de kills Con esta tontería Yo me he hecho un montón Yo creo que es De los spots más absurdos Que vamos a tener dentro de este vídeo Y que más kills Os puede otorgar Vaya Continuamos con otro Que también es bastante bueno A mi me ha dado Un muy buen resultado Sirve básicamente Para matar A los que entran Por esta zona Que además suele ser Una de las entradas También típicas Desde la zona superior Porque es muy seguro Muchos atacantes Deciden entrar por aquí Porque es bastante fácil Y te dan acceso rápido A la zona superior ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy fácil Y muy sencillo chicos Tan solo tenemos que Romper esto Para saber Donde nos tenemos que colocar ¿Ok? De hecho con un pulse También os podéis poner aquí Sin necesidad de romper el suelo Yo lo voy a romper Para que se vea Y como podéis ver Vais a estar muy seguros Porque estáis aquí metidos Dentro del gimnasio Y sin ningún problema Vais a poder cubrir La entrada A su vez lo he dicho Si tenemos pulse Podemos tirar C4 Incluso con una cámara De Valkyria Si la Bueno me las he dejado por ahí Pero si dejamos una cámara De Valkyria ahí Desde aquí abajo También podemos hacer un poco Pues ya sabéis El truco de tirar un C4 Detectándolos Así que Ojo Con este spot Que la verdad es que También es muy bueno Y corta muy bien la entrada Estos son muy básicos Porque son básicamente Aprenderse las entradas Pero no está mal Que veáis en un vídeo Donde está La entrada de techo Perdón Donde está la entrada A nivel de suelo Para romperlo Y saber siempre Donde ubicarse Yo lo primero que hago Con los mapas Es aprendérmelo De forma vertical Ok Para hacer este tipo de juego Para jugar de abajo arriba Que es lo que a mi De verdad que me encanta De este juego Así que nada Otro spot más Que va para la saca Y vamos con el siguiente Vamos con otro spot más Lo estoy haciendo en ataque Pero bueno da igual También se puede hacer En defensa Bueno de hecho Lo ideal es hacerlo en defensa Y sirve para sorprender A los enemigos Otro sitio de escondite Podríamos decir Que consiste en lo siguiente Vamos a ponernos aquí En esta puerta Vale Suponéis que estamos defendiendo Ok Pues empezamos defendiendo Hacemos nuestros refuerzos Nos bajamos para aquí Y aquí lo que vamos a hacer Es que vamos a pegarle Un culatazo A esta Pues a este cacho de plástico Porque la verdad es que ni se mueve Y a esta escoba Una vez hecho eso Como veis Nos Bueno se vuelve loco Y como veis Nos da una opción de salto Ahí Entonces tenemos que subir Y nos podemos colocar Aquí para esperar A que entren los enemigos Un truco bastante bueno Porque es un escondite Que apenas se van a esperar Además este escondite A medida que la gente se aprenda El mapa Van a saber que aquí A la izquierda está esto Con lo cual Si hay alguien colocado En esta zona O bien está aquí Que se le ve desde fuera ¿Vale? Porque si alguien rompe esta puerta Va a ver que está ahí O bien está aquí Pero nadie jamás Se va a esperar Que estés subido aquí Así que Ojo con esto Porque puede llevarse Una kill rápida Si viene algún ruseo Y bueno Os puede beneficiar Bastante Vamos ahora con un truco Para intentar acabar Con el bandit Que se va a colocar En la planta superior Y ya sabéis Que bueno En esta zona De aquí Se suele hacer Bandit trick O por lo menos se solía Ahora actualmente No sé de qué punto se hará Pero esta pared Se suele hacer Bandit trick en ella O incluso kite trick Y yo por supuesto Pues os voy a enseñar A evitar Que os hagan eso ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo Si tomamos la planta De abajo Que lo más seguro Es que lo hagáis Con que os pongáis En esta zona Y tiréis un pepo Ahí ¿Vale? Con la Ash O con la Iku O con Con este señor Con Blackberry Va a decir Con Buck Con Ash Con Iku Todo este tipo de personajes Sofía ¿Vale? Podéis tirar aquí un pepo Y como podéis ver Es justo La zona Que da A la pared Donde se suelen poner Los madits Ya os digo Así que Ahí tenéis el truco Ahora otro truco Si sois kite Y reforzáis Estas dos paredes Podéis colocar la garra Aquí abajo ¿Vale? Acordaos ese también truquito Que bueno No lo vamos a hacer aquí Pero recordadlo De todas formas Ya traeré yo trucos Con Kai No os preocupéis Que ya sabéis Que será por trucos Que os puedo traer Así que nada Ahí tenéis otro También bastante bueno Para acabar con los bandits Y ahora vamos Chicos Con algún otro truquillo más Y una estrategia Con mira Bueno Este va a ser Yo os digo El penúltimo truco Estrategia con mira Que descubrí yo el otro día Jugando Plan Descubriendo Casual este Y la verdad es que Bueno A mi me dio bastante buen resultado No sé hasta que punto En Ranked Será útil Pero por lo menos A mi Ya os digo Que me dio resultado ¿Qué es lo que vamos a hacer? Castle aquí Chicos Y una vez ubicado Ese castle Lo que vamos a hacer Va a ser Poner aquí Un refuerzo ¿Vale? Yo lo puse aquí Imagino que también Lo podéis poner en este lado Pero vamos A mi me dio mejor resultado Aquí ¿Vale? Entonces ponemos nuestra mira Ahí está La mira ubicada Y una vez hecho eso Lo que hacemos es Reventar esto Ya sabéis Para poder disparar Y Como podemos ver Estamos cubiertos A nivel de ventana Porque está el muro Este gris Con lo cual esta mira Queda bastante protegida A su vez Si está ahí el castle Perfecto Obviamente Esto también hay que reforzarlo Si no reforzáis esto O petan el culito ¿No? Podríamos decir Así que lo dicho Ponemos esto Y vosotros diréis Vale mi vuel Ok Ya os puesto una mira Para defender cocina Sí Correcto Pero es que a su vez Si venimos por aquí Y nos cargamos Toda esta pared Que por cierto Ahora con el nuevo sistema De rotura Que hay con escopeta Es mucho más fácil Romper paredes Así que Si nos cargamos esto Chicos Como podéis ver Vamos a pegarlo La última recarga Para que lo veáis Pero bueno Podéis comprobar Me encanta porque Este mapa se rompe igual Que casa En plan las paredes Son de papel Y eso mola un montón Vale Podéis comprobar Lo dicho Que desde aquí Desde la mira Podemos Podemos controlar también Toda la entrada Toda la bajada De escaleras Si han estado arriba Haciendo un poco el gañán Luego tienen que bajar Desde aquí Podéis controlar Podéis controlar la rotación O sea que está bastante bien Parece que no Pero la mira es buena Eso sí Cuidado porque esto Está abierto Y como mira muera Tienen un ángulo muy bueno Hacia dentro del punto Así que es importante Que no muráis Desde aquí vais a poder proteger Muy bien la zona de cocina Así que nada Una vez hecho eso Vamos con el último spot De todos ya Bueno ¿Qué vamos a hacer En este último spot? Pues nos vamos a subir A un sitio raro Esto que a mí me gusta Ok Para ello Ne evitamos un escudo desplegable Como el que tiene ahora Valkyria Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner por aquí Unas cámaras Para vernos bien Para vernos bien guapos Ok Y lo que vamos a hacer Va a ser lo siguiente Vamos a cargarnos esto Y también vamos a cargarnos Esas cajas Pero bueno Como a tiros es complicado Es más fácil cuerpo a cuerpo Lo que vamos a hacer Es que vamos a colocar Aquí un escudito Vale Vamos a saltarlo Para quedarnos encima De esto Una vez que estemos Encima de esto Ya sí que sí Nos podemos cargar Estas cajas azules Una vez rotas Apuntaremos hacia la zona De la silla Y aquí vamos a buscar Una opción De salto Que nos tiene que salir Es complicado Pero como veis Acaba saliendo Tenemos que tener mucho cuidadito Porque como podéis ver Si lo hacemos mal Nos caemos un poquito A lo que viene a ser La mierda El vacío Así que Ojo cuidado Con la búsqueda Del punto Entonces ya os digo Ir buscando No es fácil Ok Se tarda bastante De hecho en pillarle el truquito Pero bueno Practicarlo Aprovechar las casuales Estas que tenemos ahora Para hacerlo Y ya veréis que Al final Vais a acabar subiendo Y no os pasará esto Que me está pasando a mí Que la verdad es que soy Un poquito Un desgraciado Un desgraciado De mucho cuidado Pero bueno Esperad A ver si encuentro punto De hecho Si os soy sincero Yo es que siempre me he subido así A lo bestia Pero si me dais un minuto Os busco el punto fijo Y os lo digo ahora mismo En este vídeo Vale Y lo tenemos chicos Como veis Estoy Cominando hacia abajo Con la de Seriguer Por completo A esta altura Fijaros bien Que estoy un poquito más abajo De la raya Por así decirlo De luz Que tiene la silla Entonces aquí Como veis Nos da una opción de vault Entonces cuando la tengamos Le damos Y como veis Subimos Del tirón Una vez que estamos aquí arriba Pues fijaros El ángulo Y la posición que tenemos Que es una auténtica locura Nadie se va a esperar Por supuesto Que estemos aquí arriba Con lo cual Las kills Prácticamente Son nuestras Por supuesto Si nos cargamos esto Que creo que con la de Seriguer No se puede A ver No, no se puede Pero esto si se rompe Con algún explosivo Si algún compañero Nos tiene una tienda de impacto Podemos meternos todavía Más al fondo Pero ya veis Que esto no Que es atómico No se rompe ¿Vale? Así que No puedo enseñaroslo Pero bueno Ya os digo Con una tienda de impacto O algo similar Podéis acceder De todas formas aquí Tienes un spot Que a ver Tampoco es que sea La repanocha Esto que es a lo mejor Del mundo Pero es un tanto gracioso Poder quedarse Encima de este mueble Aquí colocado Así que nada Además si queréis Podéis hacer esto Y ya pues sorprendéis A los enemigos En plan Hola estoy aquí Todo el techo Así que nada Aquí tenéis El spot Bastante divertido Espero que os hayan gustado Todos los spots de canal Ya os digo Traeré más No os preocupéis Eso sí Dejad vuestro like Vuestro comentario Que los veo Prácticamente a todos Y nos vemos Chao 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 ¡Gracias!